El presidente municipal de Guadalajara, Enrique Alfaro, encabezó el segundo día consecutivo de entrega de paquetes escolares para los estudiantes de educación básica del municipio. Esta ocasión la entrega se realizó en la secundaria 8 Mixta, ubicada en las inmediaciones de la ex penal de Oblatos. Ahí se dejaron un total de 425 paquetes con útiles, mochilas y zapatos escolares. Y a decir del alcalde, la entrega de los paquetes concluirá este mismo mes. Este año tuvimos que hacer algunas adecuaciones al programa también y muchas de ellas son producto de las opiniones y de las aportaciones de los padres de familia. Nos dijeron, por ejemplo, que preferían que entregáramos los paquetes antes de salir de vacaciones en lugar de regresando a clases. Y hoy, por eso estamos ya en esta semana, terminando, perdón, el jueves de la semana próxima terminamos de entregar los paquetes escolares. Nos quedarían pendientes los de primer ingreso nada más, por razones obvias, cuando entren al primero de secundaria o a primero de primaria, pues hay que tomarle medidas, tallas y luego se mandan a hacer los paquetes. Tras realizar la entrega simbólica de los paquetes escolares del programa Guadalajara especialista. El alcalde se comprometió a incluir a la secundaria ocho mixta en la lista de escuelas que serán beneficiadas con la instalación de un domo para el patio central del plantel. Con imágenes de Eduardo Fierro, Señal Informativa, Celia Niño.